Goza, Celsaor, José Boyano, Buznaor Ruiz, el Naseño González Solo me aliente el deseo vivido de hacerte mía No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Llegué el ambiente con el de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante a arrancar el día Y que mi vidrio perdure siempre en dejar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se juntan en una sola tu alma y la mía Y a beso yo te levante a rayar el día Y que mi vidrio perdure siempre en dejar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Solo tú y yo se juntan en una sola tu alma y la mía Goza, José Boyano Esta es tu obra Esta es tu obra Esta es tu obra Se juntan en una sola tu alma y la mía Y que mi vidrio perdure siempre en dejar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Que a beso yo te levante a rayar el día Se juntan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se juntan en una sola tu alma y la mía A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por mi amor Te llama mi corazón Soñando contigo Contigo Queriendo El segundo plano El trivillo Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere Es verdad No existe duda No existe rencón Solo un corazón Que para los Salta Oye Jare Pero que rico Si, si, si Vamos maestro Ahí Es así tú La mamacita Ok Vamos El troncón de salsa Soñando contigo Contigo Yo esperaría mil años Si fuera mi condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión No, 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 no Soñando Oye Contigo Contigo Queriendo que se juntan en una sola tu alma y la mía Sentir que se enfundan tu alma y la mía En un abrazo Un infinio de amor Mi amor Sánchez ahora A tu mamá Eh Oye A tu papá Ah Sin Si Sánchez hoy Una Otra yesterday Bumb